A ver ¡Pisahorros! ¡Pisahorros! Bienvenidos a todos a mi canal Yo soy Karen Romero y esto es Un nuevo video Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo me los he estado tratando esta hermosa vida? Hoy como veis En el título traemos a El Rockset Que hace bastante, bastante No venía por aquí para el canal Hace mucho perdimos el orden ya de los videos, ¿vale? Ya sabéis que él los va borrando Entonces hemos pillado pues uno al azar, ¿vale? El video que traemos hoy es Humor Viral Mexicano número 183 Ya sabéis que siempre dejo el link del video original En la primera línea de descripción Y también en mis redes sociales Por si queréis seguirme a diario o hablar conmigo Os espero por allí, ¿vale? Importante también que me sigáis en la página de Facebook Porque ahora, seguido de este video Voy a grabar un video especial Que solo subiré allí en la página de Facebook Franco Escamilla No diré más Así que os espero también por allí Ya sabéis que siempre leo vuestros comentarios Y recomendaciones que me dejáis en la cajita de descripción, ¿vale? Y ahora sí, sin mucho más que decir Vamos a empezar con el video A ver Mis ahorros Mis ahorros Los tacos Bueno, las hormigas, ¿no? A ver, mi hijito Usted que se cree bien águila Váyase volando por dos caguamas del oso Le dije que quería probarle un gorro de cumpleaños ¡Ay, esa es mi linda! En este momento Con muchísimas luces Un público maravilloso Te está aplaudiendo, gritándote ¿Cómo que ves? Ya me acordé por ese no, Jenny Rivera Yo siento que te pareces más a Lupillo, Jota A Lupillo A ver, las entrarás como en unos 10 años Ya vas a ser a Lupillo, Jota ¿Quién es Lupillo? Jenny Rivera sí sé quién es Como cuando te dejan un pollo en paquetería ¡Oh! ¡No! ¡Ay, no, güey! ¡Ay, no, güey! ¡Estás tirando el dinero, güey! ¡Ay, no me miren hasta que me ponga el corcho! ¿Te imaginas a los jugadores de primera fuerza haciéndolo? ¡Ah, no! Mi amiga Ceci, que es mi mejor amiga aquí en la escuela Quiere una pica fresa Entonces, esta es la muchacha de la pica fresa Muchacha, ¿cuánto cuestan las pica fresas? Un peso, ¿cuál quieres? ¿Me das una? No, ma ¿Qué sí? ¿Cómo qué es eso? ¡Bien, merga, su hijo de su puta madre me quiso rebasar en su Chevy! ¡Déjale ahora aquí al pinche tanque de casa! ¡No! ¡Oh! Por poco y lo manda al otro mundo ¡Híjole! ¿Quieres que te guise un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo brito? ¡Mi amor brito! ¡Ay, qué morda! ¡El pescado! ¡La bota! ¡La zambilla! ¡Ey, esa no soy! ¡El olor! ¡Y qué es eso! ¡La maceta! ¡La botella! ¡La luna! ¿Qué es la botella? ¡El zorro! ¡Madre mía! ¡El caso! ¡Viste zorro! ¡Viste zorro! ¡Viste zorro! ¡La palma! ¡La palma! ¡Zorro! ¡No puede ser! Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Abuela, ¿qué vamos a hacer hoy? Tú chingala, tu madre ¿Y tú qué vas a hacer? Esperar que te vayas a mi cuarto ¡Ay, no! ¿Con esa abuela? En la bolsa Se le atoró a Daniela Se le atoró a Daniela En la moto La playera ¡Güey, no! Mira Y de penita la había como ¡A la virga! ¡Estás asustada! Ya no las hacen como antes ¿Y cómo son los taqueros Por estos rumbos jaja? A ver ¡Párate! ¡Papadre! ¿Todavía tienes? ¿Y para tu madre voy a empezar A un móvil? ¡Ah! Como cuando te subes Al carro de tu mamá Lo mata Pero esperemos que ese muchacho No tenga una mamá Con mucho poder Y quiera venganza Por tiempo Y se los agarra A pitufichingazos ¿Qué pelea es esa? El ojitos Terminó matando A los dos juntos Pero ¿Qué es eso? ¿Su video? Para ayudarles a ustedes Que sabemos que muchos Yo no me quiero que vean Ustedes ¡Qué cómodo Está Cristian Es el carro! ¡Y yo aquí ¡Ay, no! ¡En serio! Tranquilo, moreno Madre mía Madre mía Qué rabia del abuelito ¡Es una mujer! ¡Es una mujer! ¡No! Nunca supieron que fue Y esa es nuestra primera impresión Oigan, ya valió madre Ya valió madre Mis papás me van a regañar Hice el video Del labial De los besos Y ahora Y no se le quita No se le quita mi perrita Y mi mamá Me va a regañar ¡No! Compré un tapón De gasolina No manches Qué chulada O sea, vean el que traigo O sea, vean esta cosa Madre mía La mitad Con llavecita, papá Ahora sí A ver ¡Uf! Ahí está cerrado, vean ¡Ah, no, sí! ¡Tú humano! Ya lo arreglé Nomás que la pinche llave Ya no sirve Valió más Madre mía Que deje la anterior Mejor Un besito Un besito Pero contigo ¡Ay! Yo a usted le tengo que dar 500 No, yo te doy los 500, chiquito Así te lo es No, no, pero No, es que yo no soy así Cuando la broma sale mal Una pregunta Consejo para ustedes Cuando hagan carne Hay que ponerla De aquí Para allá Güey, pero eso está congelado, ¿no? ¿Qué es eso? De aquí Para allá Porque si la ponen De allá Para acá Se cae No puede ser Se regresa Solo el pendejo Vine a comer Donde trabaja Mi amigo Uf, qué pinta ¡Hola, perro! Así no, güey Todo comenzó Con un usuario de Twitter Se preguntó ¿Qué había pasado Con el emoticón? Millones de cibernautas Comentaron Que había dos versiones Una que vestía Un antifaz Un gorro Y llevaba una bolsa De dinero Y otro de cuerpo entero Que estaba corriendo Lo curioso Es que según esto Este emoji Jamás existió No sabría decirle Si existió o no Pongan en los comentarios Ahí tendríamos Que confiar En lo que ustedes Me digan Yo no me acuerdo Honestamente En serio Veamos un gatito Que se esconde Para asustar a la gente A ver Ay no Les voy a contar ¿Por qué? Porque no Deben dejar Que los niños Anden jugando Aquella niña Que anda descalza Andaba pateando Su zapato Y terminó Allá arriba Ya que se olvida Se enoja Cuando avientas A su peluche gordo Primer intento Uf Pedazo de conejo ¿No? Super grande Suficiente Hola Disculpa ¿En qué carrera estás? Hola Psicología ¿Qué tienes? ¿Por qué no lees Mi mente? No Todavía no No llevo Esa clase Todavía De nada Gracias De nada Por fin algo de hacer ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Y esa madre para qué era? Ay yo ¿Por qué no me lleven los ojos? ¿Y si sirve? ¿Qué se me piste tío? Ay no Tiene la tapa Y una olla Yo necesito hacer eso Nica ¿Qué pedo Rosa? No puedes ser Los pantalones que venden Aquí en el Guama 24 dólares Préstame los Tres días Para ir a trabajar En la pintura Y te dejo unos iguales Gracias ¿Qué estás tomando? ¿Cómo vas a tomar Si te pusiste bien pedo ayer? Déjalo Él puede ser lo que él quiera No Pero no le defiendes No Lo voy a defender Por claro Porque él Él trabaja toda la semana Y te da todo Y necesariamente ¿Qué pide? Déjalo a él que tome No No Llegó a las 2 de la mañana Todo pedo Todo borracho Ay no Por favor Así no No seis suegras Así por favor Ay yo me manché Poquito Ay ¿Qué es eso? A ver Va Espera 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 Tengo que leer No ¿Por qué no se para? Dice Mira si hace dos años Subió fotos con su pareja Hoy Lo que hacen para darme celos ¿Verdad? Ay no Uy no Es cierto Que siempre huelas a michelada No No mames Eso sería yo Eso sería yo Eso sería yo Eso sería yo Y valió verga Pero verga Ay no Es puta madre No Güey Ay Que pedo Sámonos Yo vengo en esta No manche No manche jefa Como que parezco vagabundo Si la raza del face Me dice que me veo bien estático Ay Qué falta de respeto oiga Ay no Ay no Los empleados del banco evitando que pida un préstamo para comprar el banco ¿Cómo ven banda? Está cabrón en la crisis Y hasta el pinche Michi anda del bañal y den Ay no Ay llevan la construcción Que rasque y rasque sacando tierra de ahí Ay no ¿Y lo más espantavijas que haces o has hecho? Usted es la hermana de ese pendejo Vete a la mierda ¿Cuántas rusas me puede hacer en un minuto? No manches Angel Qué onda O sea ¿Cómo de cuántas rusas te puede hacer un minuto? En tiktok hay muchos niños chiquitos O sea Súbelo a una plataforma para adultos Y me haces el link Güey ya Ya entiendo esa cosa Hasta que se la quite Yo quiero un gatito Un perrito Ya se están conectando Qué bonito Así me he pasado todo el video Ay me manché poquito Mi novia Meg invita al cine Qué muy nada A mí me manché de mi vieja y qué Pero ella quería viejo guapo Ay no Oye Esta chica famosa No No Miren nomás Esa espesa pluma Me estoy equivocando El del señor de los elotes Y del que vende chicharrones Oye güey no tienes que me regalas poquito papel para cerrarme la nariz Espera, espera Sabía que algo así iba a sacar Uy no Se les escapó No puede ser No puede ser O hice cena ¿Qué pasó? ¡Que no manches! Momento en que mantiene mi laver Me asustó y todo Vamos Madre mía güey La última reinició Windows Reinició Windows totalmente Ya bastante, bastante, bastante No traíamos al Roxette Vamos a traerlo más seguido ¿Vale? Voy a estar más activo aquí en el canal ¿Por qué? Porque ya llegó el buen tiempo Aquí nos ponemos de buen humor Se nota Se va notando ¿Verdad? Se va notando Yo sé que sí Así que lo nunca he dicho aquí en mi canal Casi nunca Voy a intentar traer dos videitos diarios ¡Woo! Que si traemos uno diario ya será lo más Lo más Las personas que me conocen saben que yo soy tipo Misa Sinfonía 2 Que sube en plan tres videos al mes O sea lo hago para que me extrañéis Nunca lo había dicho Pero bueno es para que me extrañéis ¿Vale? De todas maneras Si me extrañas demasiado aquí en YouTube Ya sabéis que estoy súper activa Hay mi Instagram En Facebook también ¿Vale? Para que vayáis a seguirme Os espero por allí también Hasta aquí la video reacción de hoy Espero que el video os haya gustado Y os haya entretenido tanto como a mí Yo sin mucho más que decir Me despido Bendiciones Nos vemos en un próximo video ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!